Madres de familia de la Escuela de Neuromotores, aledaña al Centro de Rehabilitación del Estado, acudieron al Congreso local para apoyar la iniciativa que busca crear un CRID en Michoacán a través de la Fundación Teletón de Televisa. La iniciativa para ver si aquí en la ciudad de Morelia, sobre todo en el estado de Michoacán, nos hicieran un CRID, porque son muchos los niños con necesidades especiales, como ven, somos pocos los que estamos aquí, hay más de 10 mil niños en el estado de Michoacán con algún tipo de discapacidad, y el tener un niño con discapacidad implica mucho costo. Entonces, un CRID aquí en la ciudad de Morelia nos ayudaría enormemente a todos los que tenemos un niño especial, porque las terapias son pocas las que hay aquí en Morelia, entonces ellos necesitan terapia a veces de por vida. Entonces, estamos aquí para apoyar esa iniciativa y ojalá seamos escuchados. Reunidas en el patio principal del Congreso del Estado junto a sus hijos, esperan que la Cámara de Diputados apruebe dicha iniciativa. En Morelia reporta Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.